con el primer tema, Real Yield que es, como les digo, es un nuevo término aquí está es una nueva tendencia en DeFi y uno de los protocolos que los está aún usando se llama Umami y GMX lo que hacen ellos es, son una plataforma igual que como conocemos las plataformas DeFi que te ofrecen para que tú puedas proveer liquidez y te dan un rendimiento o que tú puedas poner paridades de monedas para también estar recibiendo rendimientos dejar tus activos de colateral y pedir prestado ahora sí que una plataforma como la conocemos que tiene todos estos instrumentos básicos pero hemos visto que el ecosistema DeFi ha tenido muchísimas, muchísimas limitantes muchísimos problemas los acercamientos que se han tenido pues ha hecho que fracasen algunos proyectos entonces como lo es el más sonado o el más conocido pues Terra 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 con su moneda UST sabemos lo que pasó era una plataforma DeFi la plataforma era Anchor y ya ven que pagaba 20% anual con su moneda UST y pues vemos sabemos lo que pasó desapareció esta plataforma por el mecanismo que utilizaba entonces ya el mercado pues está muy muy eh pues ahora sí que atento ya no es tan fácil que que cualquier plataforma llame la atención del mercado y por eso se están intentando nuevas ideas nuevos acercamientos les platicaba que también por ahí escuché y eso también les comenté es un artículo que escribí para los criptonarios VIP en Patreon los que están suscritos a Patreon donde hablo de DeFi 3.0 pero se maneja un eh una tesorería o un seguro para todos los activos que se están usando en la plataforma ese es otro acercamiento entonces se está viendo cómo cómo se puede hacer tal vez eh la mejor plataforma viendo todos estos problemas que ha habido porque ya saben en en DeFi 1.0 pues la idea era eh atraer usuarios poner pools con rendimientos a veces hasta exagerados muy altos pero todo eso lo hacían para atraer usuarios y tener la liquidez para los exchanges descentralizados y todo esto que que ofreciera la plataforma pero como vimos pues muchas ballenas lo que hacían era meterse a las plataformas a los protocolos DeFi hacían el farming que así se le llama eh eh originalmente el farming de estas pools o sea es estar sacando rendimiento y llegaban las ballenas con muchísimas monedas sacaban todo el rendimiento que podían y ya que se empezaba a ajustar por el número de usuarios que entraban y pues se tenía que dividir entre más las ballenas se iban y se llevaban la mayor parte de la liquidez más lo que ya habían hecho de farming lo que ya habían hecho generado de rendimientos entonces lastimaban estas plataformas estos protocolos los dejaban sin liquidez les los eh perdían mucho valor ya no podían conseguir a los usuarios que habían eh conseguido originalmente entonces era todo un problema de ahí salió DeFi 2.0 que se empezó a intentar con una tesorería una tesorería para poder eh 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 como sostener sostener ese ese golpe que a veces o bueno que a veces que sentí que que sufrían los protocolos cuando se iban las ballenas tú con una tesorería podías soportar tenías ese colchón tenías eh esa reserva para que tu protocolo no se quedara sin liquidez y pues ya no fuera eh ya no sirviera primero y segundo pues no se quede sin sin usuarios pero vimos que también ese tipo de acercamientos pues no no tuvo tanta tanta adopción no sé si es eh eh la mejor idea porque inmediatamente pues cuando se se sacó esta idea de DeFi 2.0 pasó la caída se vino el ciclo bajista y y muchos de los de los proyectos que estaban saliendo estaban intentando hacer esto pues claro se vieron afectados pero por la caída del mercado uno de estos o el que inventó este esta idea de DeFi 2.0 fue el protocolo de Om Om Finance si no me equivoco déjenme ver si es este Olympus si Olympus Dao ellos fueron los los primeros en 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 proponer esta idea de tener una tesorería aquí lo podemos ver tienen la tesorería entonces cuando salió si muchos proyectos se les hizo interesante y copiaron el mecanismo como otro que lo copió es la moneda clima que ese se dedica y tiene una tesorería en bonos de carbono pero como les digo cuando salió esta idea de DeFi 2.0 creo que tenía dos tres meses de haber salido de haberse propuesto de haberse puesto en en marcha en el mercado cuando se cayó todo y pues bueno ya como que no se no se pudo explotar a a fondo esta idea pero con lo que se ha visto a lo largo de lo que va del año con lo de Terra con con todas todas las caídas por ejemplo Celsius eh todos los Hot Loan Out otra 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 plataforma que se cayó gracias a esto pues muchos eh creadores y también inversionistas se cansaron de pues de lo que está pasando ¿no? que no hay una seguridad que todo es como un casino ahora sí que todos los protocolos casi casi es como un casino y tienes que pues ver si es casi como una apuesta el tratar de de pues de explorar o de usar estos estos protocolos entonces les digo hay dos propuestas hay como dos dos tendencias que están sonando una es la de asegurar tener un seguro para todos los activos y otra la que les digo que se llama Real GILF es eh es pagar espérame ¿dónde lo tenía? aquí está no aquí está es pagar pagar las los rendimientos en Ethereum Bitcoin o monedas estables pero que estén que ya sean pues entre comillas confiables ¿verdad? porque también estas últimas semanas hemos visto que las monedas estables pues no son tan confiables como creemos o como nos gustaría vemos por ejemplo USDT que ha tenido muchos problemas y creo que sigue teniendo problemas con lo de sus reservas y realmente tiene todo ese dinero que dice que tiene y pues últimamente relacionado también con lo de Tornado Cash hemos visto que USDT eh pues la verdad no está actuando ni funcionando como una moneda estable descentralizada sino que se está viendo que está actuando como lo que van a ser las CBDCs que son las monedas digitales de los bancos centrales se está viendo exactamente que USDC está haciendo eso entonces por eso les digo ya no hay como esa esa confianza tan plena en las monedas estables pero bueno sigue siendo eh algunas monedas estables que siguen teniendo eh pues esa confianza que siguen siguen teniendo un buen nombre sin que se hayan sin que hayan hecho actuado mal por ejemplo está DAI pues USDT sigue siendo pues de las más confiables BUSD que es la de Binance pero bueno están esas y se supone que estas estas plataformas pues ya quieren pagar con esas monedas en vez de estar pagando porque la mayoría de los protocolos DeFi pues sacaban su plataforma y sacaban su moneda nativa ok entonces el mecanismo era pues vamos a necesitamos liquidez vamos a abrir las pools de liquidez con diferentes paridades pero pues el rendimiento se paga con la moneda nativa del protocolo y aquí es donde se corría este riesgo o U orillaba a los participantes a estar haciendo farming e inmediatamente estar vendiendo esas monedas las que les estaban pagando de rendimiento porque pues no sabías si el protocolo se iba a caer si la moneda se iba a caer se iba a perder valor entonces por eso tenían que estarlo haciendo así y lo que hacía el protocolo pues era generar más monedas y subir el el rendimiento anual para atraer a los a los participantes entonces yo así que era una espiral estaba destinado el protocolo a irse a al fondo a implosionar por todas estas prácticas que hacían entonces ahora lo que quieren hacer es en vez de darte estos rendimientos en mi moneda nativa te voy a dar los rendimientos en monedas que confíes más que sean más fuertes en el mercado que den como más sí más confianza entonces Ethereum Bitcoin que sabemos que pues también pueden pueden caerse son volátiles pero claro yo si voy a hacer farming en una en un protocolo DeFi claro que prefiero que me paguen en Bitcoin o en monedas estables porque ahí sí pues dices wey estoy recibiendo lo que dicen dólares y nada que sube baja entonces eso es lo que lo que se está proponiendo el Real Guild y les digo una de las plataformas que ya ya maneja esto es Umami no la he probado estoy investigando apenas porque lo que no entiendo todavía estaba leyendo su documentación aquí estaba Real Guild como producto entonces dice que tiene bóvedas que tiene unas bóvedas por ejemplo Umami tiene una bóveda de USDC eso sí es algo que no me gusta ya USDC es una moneda que no me gusta la verdad ya no confío en esa moneda sabemos que que BlackRock acaba de bueno está entrando con todo al ecosistema cripto y entró por medio de Coinbase y pues sabemos que Coinbase y Circle son los que respaldan la moneda USDC entonces así que por ende BlackRock va a empezar a tener control sobre esta moneda y sabemos y sabemos que BlackRock pues son los de la élite son los que quieren controlar todo este pedo y claro que les conviene tener una moneda que puedan donde puedan controlar todo entonces USDC sí ya no es una moneda que la verdad me llame la atención que me guste usar que tenga prefiero otras monedas estables pero dice que también van a tener van a abrir unas bóvedas de Bitcoin y Ethereum lo que no entiendo ahí y recuerden esta pregunta siempre se la tienen que hacer cuando vayan ustedes a meter sus activos a una plataforma DeFi a un protocolo DeFi tienen que saber de dónde están sacando para pagar el rendimiento si por más que investigas y no encuentras de dónde están sacando para pagar el rendimiento es fraude o lo más seguro es que lo estén sacando de ti y de las personas que están entrando o sea ahí se convierte en un esquema Ponzi por eso es muy importante saber de dónde están sacando de dónde cómo le están haciendo para generar y eso que están generando que sea rentable para ellos porque ellos también están haciendo esto para ganar dinero no creo que sea para nada más porque sí entonces qué es lo que están haciendo para ellos tener una utilidad y poder repartir parte de ese dinero que están generando entonces eso es lo que estoy investigando lo que lo que quiero ver cómo chingados le están haciendo para generar eso que aquí o sea no dice mucho no es que o sea lo que más creo que la única forma en la que generan es con las comisiones por las transacciones pero sabemos que eso pues no no es no es tan confiable porque si te dejan de usar ya no estás generando entonces cómo puedes seguir pagando vean aquí está ok 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 ya vi ya vi qué es lo que hacen ponen las bóvedas por lo que estoy leyendo por ejemplo aquí dicen que la bóveda de usdc genera este este rendimiento real al proveer liquidez ok a esta plataforma gmx vamos a ver qué es gmx ok es un exchange para hacer trade de contratos perpetuos ok un exchange descentralizado oh yo no sabía eso vean esto está padre porque es un exchange que tiene apalancamiento pero puedes hacer trade directamente desde tu cartera o sea no tienes que depositar a ningún exchange como binance o kucoin o polonix que tiene que a todos esos tienes que tú depositarles entonces pues tus activos ahora sí que son de ellos o ellos son los que los tienen recuerden por eso es que se recomienda que si no vas a usar tus activos los saques de los exchanges porque se pueden perder porque son centralizados no había escuchado de exchanges descentralizados con apalancamiento y suena interesante ok me van a enviar de website deployed maintain instance ok ok a ver vamos a ver a donde me lleva gmx no había escuchado ok arbitrum y avalanche ok es un exchange que está en dos en dos blockchains arbitrum y avalanche y lo que hace umami que este es umami con su bóveda de usdc con su bóveda de moneda estable da liquidez ya ya entendí da liquidez provee liquidez a este exchange y lo que pague este exchange de esa liquidez es lo que te dan entonces van a ser otras bóvedas de bitcoin y ethereum yo creo para hacer lo mismo ok está interesante vean esto conectas tu cartera al exchange ok es que yo no había escuchado les digo yo no había escuchado de un exchange descentralizado con apalancamiento voy con con entradas en límite porque ya ven cuando cuando hay cuando es un exchange descentralizado casi siempre son así ahí les van como son como uniswap la mayoría de los exchanges descentralizados son un swap así como clever es un swap esto así es vean entonces aquí si yo quiero comprar alguna moneda en este exchange descentralizado yo no puedo poner posiciones a a diferente precio del que esté en el mercado o sea en un exchange descentralizado en la mayoría pues como es descentralizado pues no no tiene activadas estos estos instrumentos que los exchanges centralizados te dan que es lo del apalancamiento lo de poder poner posiciones en en limit buy o stop limit que te dejan poner diferentes precios y no comprar al precio del mercado si yo quiero comprar aquí en este exchange descentralizado tengo que comprar al precio del mercado o sea inmediatamente hago mi swap y ya en cambio aquí vean si tiene compra limit tiene compra market oh ya y tiene tiene take profit y tiene stop loss eso es nuevo para mí yo no sabía que ya había exchanges descentralizados con esto esto está muy interesante vean estoy descubriendo algo mientras les quiero enseñar algo les platico algo yo también descubro cosas ok voy a seguir analizando esto está muy interesante vean está el swap que es el que les digo que se tienen todos los exchanges descentralizados aquí está el swap o para ir en short o en long con estas opciones ok ok bueno entonces ya vimos el nuevo término real yield son plataformas o esta plataforma viendo la de umami que van a ser bóvedas con monedas más confiables con monedas que la gente se siente más segura recibiendo eso de rendimiento que la misma moneda por ejemplo si las pools de liquidez de umami te pagaran en la moneda umami no sé si tenga moneda o si se llama así la moneda pues como que dices wey y si se cae y si vale madres umami pues ya vale madres todo pero si te están pagando en eso dices ok si confío más y ya vi como están haciendo para ganar esos rendimientos ok bueno entonces les dejo aquí esto de este nuevo término que se llama real yield que es un nuevo acercamiento a a a defi que todavía no existe como tal defi 3.0 todavía no porque les digo que o sea yo he escuchado de dos el de tener el protocolo asegurado o este que te da rendimiento en monedas más pues se les puede llamar reales porque luego salen protocolos que son nuevos dices wey esa moneda que en la que me estás pagando pues no es tan real o sea apenas es nueva no sé si el mercado la va a querer entonces no creo que que sea lo más conveniente que me estás dando con esa moneda que me estás dando mis rendimientos con esa moneda entonces aquí está ya saben dos nuevos términos este es el que les 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 digo el real yield ya si gustan ustedes investigar el otro de los protocolos asegurados por si hay un hackeo que todos los usuarios pues tengan esa confianza ¿no? de están asegurados mis activos no hay ningún pedo entonces ahí está para que lo analicen